En este sentido recibimos la alerta de que una persona había sido secuestrada en el vehículo que ustedes pueden ver a la izquierda. Acuden las unidades y el momento en que estos ciudadanos tratan de salir del vehículo para huir, amedrentan con un arma de fuego a los funcionarios policiales y es abatido inmediatamente. Los otros tres personas que se encontraban, entre ellas una mujer, son capturados y posterior a eso nos indican de que la motocicleta en la que se trasladaba el ciudadano tiene GPS. Acudimos al punto y logramos la captura de otros dos ciudadanos más y recuperamos la motocicleta de la persona. La persona ha sido ya liberada, va a poner la denuncia en la fiscalía, él menciona cómo le secuestraron y la forma que le amedrentaron con armas de fuego. ¿Cuánto fue el secuestro? El día de hoy, aproximadamente a las 11 de la mañana. ¿Dónde fue el secuestro de esta persona? Por el sector de la entrada a la Casa Arena. ¿Se trata de un comerciante de este sector? No, no nos da datos de que esta persona se movilizaba en una motocicleta, le venían siguiendo y proceden a secuestrarla. ¿Alguna persona con antecedentes penales de la víctima? No, no tiene antecedentes. ¿Y los victimarios? Los victimarios tienen, de los cuatro detenidos, hay dos con antecedentes penales. ¿Arma de fuego se encontró? Sí, al lado justamente de la persona que está abatida está el arma de fuego, que es con la que trató de repeler la labor policial. ¿Hablemos un momento del abatido, tiene registro antecedentes penales? No, no tiene antecedentes de esta persona. No porque tenga antecedentes penales quiere decir que no es un delincuente. Muchos de ellos burlan a la justicia, salen con otro tipo de medidas o hacen alguna situación con el sistema de justicia y nunca les registra. Que no tenga antecedentes no quiere decir que no sea delincuente. ¿Cuál era la intención de estas personas? ¿Llevar, secuestrarla? Secuestrarla y luego pedir una cantidad de dinero por él. ¿Cómo la policía se dio cuenta de justamente este secuestro? Porque recibimos la alerta de que una persona había sido secuestrada y que tenían en la ubicación del GPS del teléfono de la víctima. ¿Qué operativos se están desarrollando aquí? Constantemente, ha sido público todos los operativos que estamos desarrollando, tanto en el sector norte como en el sur de aquí del distrito, tenemos grandes resultados.